Y tolunes para muchos ya iniciaron las vacaciones, hay que aprovechar y disfrutar el tiempo que está muy agradable en gran parte de la República Mexicana. Aprovecho para saludarlos a todos que nos están sintonizando a través del canal 628 Local News de Sky y por qué no a todo este globo terráqueo, a todo el mundo a través de www.televisaelgolfo.tv. Aquí estamos viendo lo que está sucediendo con el frente frío número 19 de la temporada que ya estuvo desplazándose hacia el suroeste y al momento está afectando la zona del Golfo, el Istmo de Tehuantepec. Al momento continúa desplazándose generando las mismas condiciones, un evento de norte, descenso de temperatura, sin embargo en esta zona como estamos viendo nos indica con amarillo y naranja se va a estar incrementando drásticamente la probabilidad de presencia de lluvias. Este frente frío nos estuvo afectando sin presencia de lluvias solamente el descenso de la temperatura, el evento de norte y como ya lo estuvimos resintiendo este pasado domingo. Pero sin embargo aquí va a estar siendo reforzado por esta zona de baja presión generado por gran flujo de humedad proveniente tanto del Golfo de México así como del Océano Pacífico. Estamos observando que toda la península de Yucatán va a tener presencia de lluvias, este descenso de temperatura que ya les había platicado generado por este frente frío número 19 de la temporada. Sin embargo va a estar un poco cambiante el tiempo porque para el día de mañana, las próximas 24 horas, se espera que este frente frío número 19 adquiera ya características de estacionario. ¿Qué significa esto? No se va a desplazar, se va a quedar ahí generando las mismas condiciones. Así que estén bien preparados hacia la península de Yucatán porque se espera que continuemos con este descenso de temperatura, efecto de norte que como consecuencia también va a estar incrementando la altura del oleaje. Vamos a ver cómo todo lo que nos indica con verde es donde estamos observando que se incrementa la probabilidad de descenso de temperatura. La masa de aire frío que estoy impulsando el frente frío número 19. Recordemos que aunque ya haya pasado por aquí este frente frío, la masa de aire polar, la masa de aire gélido que lo estoy impulsando, continúa afectando a gran parte de la mesa norte, noreste, también a la península de Baja California, como estamos observando. Y en la zona del noreste de nuestro país, incluso hasta la zona central, tenemos descenso de temperaturas. Mañanas, noches frescas, por la tarde se recupera el termómetro porque se espera que tengamos un cielo de parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. Así que hay que protegernos los rayos UV. Precisamente en la sombra vamos a tener frío, ya sabemos este tiempo, así vamos a estar este inicio de semana. En la sombra nos va a dar frío y en el sol, ahí está, bochornito, nos va a dar un poco. Les recuerdo para el día de hoy en Tampico, Tamaulipas, Tampico, Madero, El Tamir, el norte de Veracruz, un termómetro máximo de entre 19 a 21 grados centígrados y por la noche hasta de entre 10 a 12 grados centígrados. Como vanecimos allá en Ciudad Mante, un beso para todos los mantenses que nos sintonizan a través del canal 13, el canal de la familia mantense. Al momento está alcanzando un termómetro de 12 grados centígrados con sensación térmica de 13. También se espera un cielo totalmente despejado y soleado, así que prepararnos para el solecito que vamos a estar recibiendo el día de hoy. Recuerde, en la sombra nos va a dar frío y también bochornito nos va a dar en el sol. Por la noche se espera que estemos alcanzando allá en Mante un termómetro de 9 grados centígrados, así que hay que prepararnos. Viento de componente norte en velocidad de entre 10 a 15 kilómetros por hora, nada que preocuparnos por el viento. Sin embargo, ya sabemos que nos vamos a estar recuperando el termómetro en la tarde y por la noche vamos a tener un descenso muy marcado, muy cambiante. Vamos a estar en este termómetro para pronto, para el día de hoy, lunes. Entonces, continuamos para el día de mañana martes, aumenta ligeramente la mínima, pero vamos a tener todavía, vamos a estar resintiendo todavía los efectos de esta masa de aire frío que estamos viendo. Todo lo que nos indica convierte en verde en gran parte del territorio nacional. Antes de irme le quiero recordar que en vigilancia automatizada quiere que esté mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Un son funciona con todos los teléfonos, iPhone, Blackberry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando exista algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular. Que espera, infórmese ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo. No se vaya, que aquí hay más información en Punto de Vista. Buenos días.